Y sean bienvenidos a la cuarta parte de este Let's Trance de Overtook No, cuarta parte, primer video de cuatro partes Sí, pues hemos avanzado bastante, nivel 2-4 Ya dije que se hizo con Thorax y Robert Sí, es que ya a veces ya ni me acuerdo si lo dije o no Pero bueno, vamos bastante bien ¡Aaah! Este escenario, cabrón Te voy a pasar las carnes ya Güey Por aquí parece que se me hace que Carnes, te voy a pasar carnes ¡Puente! ¡Te vuelo al bote! Sí, puedes dejarlas ahí, por lo de atrás ¿Y dónde te las pongo? No, aquí, aquí, aquí ¡Va! Ok, si no te apuras se van a la basura Exactamente, amigo ¡Ahí tengo otra! ¡Va! Ahí tienes ya Unas con todo Ahora te echo el pan La deshugue Ahorita te echo el chuga Yo tengo tres listas Falta aquí tomate, ¿eh? Otra aquí tomate te lo mando Una coquita mate, ¿verdad? Sí, ahí están Las carnes aquí están ¡Ah! Ahí está la carne ¡Uy! Si es que ahí me da más miedo que Que le des la carne El pan, el pan, el pan nada más Es del otro lado, el sartén Ahí está la carne Mira ¡Ah, la carne! Pues no las mandes Si estás viendo que estoy acá Ok Sí, él también está viendo Debo mandar más Sí, échale, échale Plato sucio Va Te mando carne Platos Ahí te va el tartén Va Échalo, échalo Ahorita necesitamos carnes, ¿eh? El plato está ahí Y necesito panes Panes, aquí Tú me haces cuando te echo la carne No me importa, no me importa Igual no pagamos nosotros la carne Tirando puro roast beef Ahí te va el tartén Ah, va Ya, ya entrega Puro New York Ya entrega la primera hamburguesa, güey Ya está La primera hamburguesa Ya está con el plato, güey Pero no tiene carne, ni nada La entregas, güey Ya sigue Ahí está la lechuga Lechuguita Échame las carnes Y los platos Ahí te va el tartén Hasta la otra carne ¿Qué necesitas? Lechuga Ya nada Hay que concentrarnos en dos Es una con lechuga Dos con lechuga Yo en casita pan Sí, ahí voy, ahí voy Y entra el lechuga Ya entrega, ya entrega Ahí está el pan Dos estrellas Yo creo Sí, exacto Seis pedidos Ah, ya seguimos avanzando La ruta del sabor Por cada lonza Hola, soy Cristina Pacheco Vamos a probar Danas hamburguesas Ya, enséñenme un sujito ¿Cuáles serán todos los platillos por hacer? Ahora vas a ver unos nuevos Que es freír pescado y papas Sí, sí, ya lo Dale Y bueno Por esto no tenemos cuartas partes en los videos Lamentablemente ya esta es la tercera vez que lo grabamos Rápido ¿Puedes recomendar tu canal? Sí, es coleccionismo Juguetes y todo Wonsifu Pueden checar mi canal Perfecto Y mis proyectos Así es rápido Ahora que Que grabé con este Mencos Porque ya se casó el día de hoy Ok Y tenemos una plática casual De cómo conocí a su chica Eso sería todo por esta ocasión Esperamos que les haya gustado el gameplay Weax y Robert Nos estamos viendo en el próximo gameplay Yeah Let's Drax ¡Gracias! 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 ¡Gracias!